Arturo Fajardo Me sentí a mor temido al llegar a ti Tan perdido como el barco sin timón El trabajo de casa esclavo del reloj Sin apenas tiempo ni para el amor Amor, relámpago en la oscuridad Amor, latiga sobre electricidad Amor, terremotos acudiendome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Llévame a las estrellas, llévame Esperaba como nieve al sol de abril Y esperaba que vinieras hoy por mí Amor, relámpago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremotos acudiendome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, 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 yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, es que otra vez En tus brazos me vuelvo a estremecer Necesito sentir, necesito tenerte Para mí Para mí Para mí No Gracias por ver el video.